En Ciudad Consumo, todo está en aparente calma. Pero... ¿Qué sucede, Juan? Me acabo de ganar un viaje con todos los gastos pagados. Deberías estar feliz. Lo que pasa es que... Esta promoción no es acumulable y es válida hasta acotar stop. ¿Qué? Esta promoción no es acumulable y es válida hasta acotar stop. Más lento, por favor. Que esta promoción es válida hasta agotar stop. Vine a canjear mi premio y resulta que ya no quedan. La publicidad es la técnica más atractiva y masiva de venta. Pero hay que poner ojo, ya que el mensaje publicitario no siempre corresponde a la realidad. Hay que tener toda la información y exigir que sea veraz, oportuna, comprobable y no engañosa. Las empresas deben cumplir sus promesas publicitarias. ¿Todo bien, Juan? Me junté con otras personas que les pasó lo mismo y nos dieron una solución. Último llamado a los pasajeros del vuelo 54321. ¡Buen viaje, Juan! ¡Au revoir! Consuma bien, viva mejor. CERNAC Gobierno de Chile